Música 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 No habrías un rato otra vez Yo sin amo todavía No te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala No te lo lleves siempre, llévala, 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 llévala La muerte que le escuchaba, de pronto se apareció Y cantó el tono que lavaba, María, llévala Trabátanos, no te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala Trabátanos, no te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala Trabátanos, no te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala No te lo lleves siempre, llévala, 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 llévala Así la maría, la mujer de Rafael, creyendo que se moría No te lo lleves siempre, llévala, 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 llévala No te lo lleves siempre, llévala, 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 llévala No te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala No te lo lleves siempre, llévala, llévala, llévala No te lo lleves siempre, 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 llévala No te lo lleves siempre, llévala ¡Gracias! 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 Y esa será los asas antes curiosos, marrón con el disparo. Pegaron en la cara, se dejaron en el blanco y el carro ya sin control. Se fue a caer al barato, los delincuentes se fueron y no han podido agarrarlo. El costado de Michoana, como es un destino de historias, pero es la que escribes solo. Se fue a caer al barato, los delincuentes se fueron y no han podido agarrarlo.